Hola, bienvenidos. Mi nombre es Marieta. ¿En qué puedo ayudarte? Ay, sí, sí. Mucho gusto. Nos traes las cartas y de paso te voy encargando un jugo de naranja grande, pero que sea de la limonada de aquí al lado. Claro que sí. ¿Y para usted, señora? ¿Me das un cafecito? ¿Tienes leche descremada? Claro que sí. Gracias. Con permiso, enseguida. Pasa. ¿Cómo le hablas a César? Ay, ¿no la viste? Estaba papando moscas. Hay maneras de dirigirse a la gente. Pues no, mamá. La gente del servicio se tiene que ubicar. Luego por eso son unos igualados. Ya, bájale. Perdón, pero en este establecimiento no discriminamos ni tratamos mal a nadie. Porque como dice el dicho, Robles y Pinos todos son primos. Todos estos... La misma persona. Órale, pa, vente. Aquí están los taquitos del güero. Órale, qué buena onda. Desde canasta, los que tanto te gustan. Esos son los buenos, mijo. El refresquito de fresa. Me cae que eres un pan de Dios, mijo. Ya me andaba de hambre. Sí, hombre, ya sé. ¿Te acaso lo que te di? Ah, sí. Esta vez yo los invito, pa. Tenga, aquí está lo que me diste. Ya te he dicho que el dinero que ganas con el cerrajero es para ti. Es un extra y es para ti. Ya sé, pa, pero yo te quería invitar. Por favor. Por favor. Ya, ya. Cabe duda que eres un buen hijo. No, y ustedes son unos buenos padres que se parten el alma trabajando para sacarnos adelante. Mi mamá trabajando, limpiando casas ajenas y tú aquí todo el día metido en el taller. Por al hijo, que se nos van a enfrear. Éntrale. Yo tenía un chavo de hambre. ¿Qué tal están? Buenísimo, como siempre. Ahí se fueron, ¿eh? Están muy bien. ¿Está temblando? ¿Está temblando, pa? ¡Está temblando, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, con cuidado, hijo! ¡Vámonos! Estuvo muy fuerte el temblor. Tranquila, don Tomás. Es que hasta la tierra crujía, ¿no? ¡Sí! ¡Mi mamá, Marieta! ¡Mi mamá! Lupita, cálmate. Todo va a salir bien, ¿sí? Pato. Me viene corriendo. Se sintió horrible. ¿Están bien? ¿En serio? ¡Se cayó la línea! ¡No contesta! A ver, a ver, mamá. Primero tranquilízate. ¿Cómo me voy a tranquilizar? ¡Tu papá no contesta! Ya, ya, no te preocupes. Si de por sí las líneas nunca funcionan, ahora mucho menos con el temblor. Ahorita nos marca, ya. ¿Cómo nos va a marcar? Checa. Tus redes sociales, a ver qué dicen. Ahí viene todo. A ver, a ver, a ver. Primero cálmate. ¿Cómo me voy a calmar? No, no, no tengo señal. Y está fallando cañón esto. Se cayó el edificio de comunicaciones. Hay muchos muertos. Afortunadamente, Pato, Marieta ya llevó a Lupita con su mamá. Estaba como yo, asustadísima. No, como usted, como todos, don Tomás. Se sintió horrible. Pues yo dejé la red de Wi-Fi abierta del dicho por si alguien necesita comunicarse con sus familiares. Muy bien pensado, Pato. Bueno, ahora hay que ver qué podemos hacer para ayudar. Pues... Se cayó bien padre este edificio. Cállate, Mariano. ¿Cómo puedes decir eso? Ay, tampoco es que haya sido un mega, ultra, hiperterremoto. No sabes lo que dices. Yo ya lo he vivido dos veces. Es un infierno. Comunícate con tu papá que no me contesta. A ver, a ver, a ver. Tampoco tengo poderes telepáticos, ¿eh? Ay, bueno. Mi amor. ¿Estás bien? Ay, pensé lo peor. ¿Dónde? ¿En nuestra calle? ¿Te verás? Sí, sí, sí. Vamos para allá. Te vemos allá, mi vida. Sí. Ay, qué bueno que estás bien. Vamos a la casa. Tengo un mal presentimiento. Vamos. ¿Cómo de que no podemos pasar a nuestra casa si un oficial? Ya le dije diez veces, señor. La calle está cerrada por su seguridad. Pero, un segundito. Ándele. Mira que entra solo mi esposo. Ándele. Se desplomó el edificio de la otra esquina. Hay riesgo de fuga de gas. Lo siento. Ay, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Es mi casa, señor. No, por favor. Dios. Dios. ¿Ya oíste lo que dijo el policía? Bueno, pues, por lo pronto no se puede arreglar nada ahorita. Pues, yo por mientras ya le escribí a mi amigo Emiliano. ¿Quién? ¿El que vive allá, enfrente en el edificio? Sí, mamá, él. ¿Qué dijo? Y me dijo que cuando los estaban evacuando, no vio que la casa estuviera en mal estado ni nada. Y, al parecer, solo fue el edificio que se cayó. No, 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 ahí está. Yo ya me quedo un poquito más tranquilo. Sí. ¿Por qué no? Vamos a comer algo y cuando regresemos, ya vamos a ver si podemos pasar. No, luego nos esperamos un rato. Tranquila, tranquilo. Tenemos que estar tranquilos. Tranquila. Nunca creí que volviera a sentir un temblor así de fuerte, mi amor. Oye, ¿y ya le hablaste a tu hermano? Sí, pero me manda el buzón. ¿Y no les habrá pasado algo? No, porque le marqué a mi mamá. Me dijo que se comunicó con él hace rato. Oye, ¿y tu mamá cómo está? Dice que en Monterrey no hay mucha información ahorita, pero dentro de todo tranquila. Ya sabe que sus dos hijos estamos bien y tranquilos. Eso sí, lo más importante es la vida y la salud. Pero solo espero que mañana podamos llevar a María al doctor porque sí le duele mucho la pierna. ¿Le diste algo para el dolor? Sí, pero es que hubieras oído el gritote que pegó cuando se cayó de las escaleras por salir corriendo cuando tembló. No me gusta nada esta situación. Hasta tenía que comprar ropa que ni me gusta para acabar pronto. No, si no te gustara el shopping. Hasta ahora hay más de 100 personas que han fallecido. ¿Hay más de 100 muertos? ¡Ve las noticias! No, no, si vas a ver las noticias te vas a poner peor. Ya lo oíste tú misma lo que dijo Mariano. ¿Qué dice su amigo que la casa está bien? ¿Y qué? ¿Su amigo es arquitecto? ¿Ah, quieres ir a la casa? ¡Que nos caiga encima todo y nos morimos! ¿Eso quieres? No nos podemos arriesgar, entiéndelo. Mira, Greta, amor, yo sé que esto es muy importante para ti porque te recuerda lo que le pasó a tu mamá y a toda tu familia, pero esto no es lo mismo. Tenemos que ser un poco más positivos. ¿Qué positivos ni que nada? ¿Vas a ir a la oficina? Ah, tengo cita con un cliente, pero tengo que pasar al Cibercafé para que me impriman los documentos. Baja el lobby, es más fácil. Pues no, porque son bastantes y aquí es un poquito más caro. Ay, no me digas que no tenemos dinero ni para las impresiones, Miguel. Por cierto, quería decirte algo. No me salgas con eso, ¿eh? No me pienso ir a meter a casa de tu hermano, te lo digo. No podemos seguir viviendo en el hotel. La tarjeta está hasta el tope, no tenemos dinero. Sí debe haber otra forma. Pues no, no la hay. La casa de mi hermano es bastante grande y nos ofrece un cuarto para los tres mientras pasa todo esto. ¿Cuándo vamos a regresar a nuestra casa? Sí, se va a arreglar. Estoy harto de comer cualquier cosa en la calle. A ver, ¿qué te dijeron los del seguro? Sin dictamen oficial nada es posible. Y yo no voy a meterme a esa casa hasta que alguien me diga que está en perfectas condiciones y sin posibilidad de derrumbe. Es que ya pasó mucho tiempo. Además, para mí, que solo son inventos de esos arquitectos. La casa está bien, ¿por qué no regresamos y ya? Ya te lo dije, Mariano. Mientras haya un mínimo de riesgo, no podemos volver. Y lo siento mucho. Vamos a tener que aceptar la invitación de tus tíos y mudarnos temporalmente a su casa. Nuestras deudas están al tope. No podemos ya pagar ni una noche de hotel. ¿Estás loca o qué? ¿Cómo crees que yo me voy a ir a ese barrio asqueroso? ¡Muerto! Pues si desde el principio les ofrecimos la casa, hermano. Claro que sí. Por acá los esperamos. Bye. ¿Qué pasó? ¿Entonces sí se van a venir a quedar a la casa? Sí. ¡Por fin voy a conocer a mi primo! Cuando estábamos así de chiquitos como tú, jugábamos un buen al fútbol. ¿Y luego qué pasó? Bueno, pues, es que tus tíos son gente, pues, como muy ocupada. Sí, trabajan mucho, hija. Bueno, y además viven, bueno, vivían muy lejos. ¿Y mis tíos ya no tienen casa? Todavía no se sabe bien, mi amor. Pero mientras estén aquí con nosotros, hay que hacernos sentir como en casa, ¿sale? Sí, papá. Bueno, pues a comer. Ni siquiera el chopper quiso dejarnos más cerca. O sea, huele a orines aquí. ¡Qué asco! ¿Son mis tíos y mi primo? Creo que sí. Niñas, recuerden lo que les dije, ¿eh? Nada de portarse mal, ¿eh? Al contrario, hermano. ¡Tíos! Pásenle, pásenle. Adelante, adelante. Gracias, gracias. Están en su casa. Hola, Chucho. ¿Cómo estás ya? Gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Gracias por recibirte. Hola, hola. Primo, primo, adelante, adelante. Venga, venga, estás ahí en su casa. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, mi vida. ¡Hola! ¡Saluden, saluden! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Tus papás? Mi papá fue con María de rehabilitación. Es que desde que se cayó en el temblor no ha quedado muy bien en el tobillo, ¿sí? Ay, pobrecita, pero está mejor. Sí, ya está mejor, tía. Ay, qué bueno. ¿Y tu mamá? Mi mamá está trabajando, llega al rato. Bien, qué bueno. Sí. Oye, les estaba comentando que cuando estábamos así de chavitos jugábamos al fútbol un bueno, ¿te acuerdas? Bueno, obviamente yo te ganaba, ¿no? ¿Tú dices tú? Ay. Perdón, ¿eh? Es que uno de niño pues no entiende que hasta entre perros hay razas. Oye, ¿dónde está tu baño? Mejor dicho, ¿tienes baño? Ya, por favor. Sí, está aquí subiendo las escaleras. Me imaginé que no pudieron sacar nada de su casa, así que les dejé ahí unas cositas. Espero les sirvan para que se sientan cómodos acá en casa. No te hubieras molestado. De veras, gracias. No hay ninguna molestia, tía. Esta es su casa, de verdad. Gracias. Bueno, voy a calentar la comida que dejó hecha mi mamá. Ahorita regreso, ¿eh? Con permiso. Mucho gracias. No le dijiste ni un gracias nunca a tu primo. Él no es mi primo. Que sí es tu primo, ¡ya basta! No te educamos para ser un malagradecido. Ahora ya se les olvidó que ustedes se burlaban también de sus familiares. Ven nada más en la porquería donde fuimos a parar. ¡Neta, qué oso decirle a mis amigos dónde estoy! ¡Bájala vos, te van a huir! ¡Pues que lo hagan! ¡Cállate! Que sepa que me da asco sentarme en estas colchas sucias y feas. Oye, ¿qué te pasa? ¡Ven, pobre! ¿Qué onda, primo? ¿Qué pasó? Oye, ¿por casualidad no habrá un restaurante cerca de aquí o un café? Bueno, sí hay una fondita aquí saliendo a dos cuadras de la casa. ¿Qué te está pasando, Mariano? Es algo que a ti no te interesa. A mí no me hables así. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Mejor no te hablo para nada. Si quieres, lárgate. Pero no sé a dónde vayas porque no tenemos casa. Qué tranza, valedor. Justo el celular que me voy a regalar de cumpleaños. Oye, ¿qué te pasa? ¿Devuélveme mi celular? Ay, sí, ay, sí. Me voy a quedar en la suite del hotel de mi tío. ¿El hotel es ese? Que me devuelvas mi celular, te dije. ¿Cuánto quieres por él? ¿Qué? Yo no tengo ni un peso. Ya, neta, devuélvemelo. ¿Cuál es la clave? No te voy a dar nada. ¡Ey, ey! Ey, Juanas, ya párale, porfa. ¿Tú por él, Chucho? Y que fuera de tu familia. Es mi primo. Haz paro, ¿no? Porfa, chavos. A ver, lo he dicho antes, güerito. Te salvaste, morro. Si quieres recuperar tu celular, cáele con el camarón. ¡Shh! ¡Vámonos! ¡Shh! ¡Gracias por ver!